Hola amores hermosos, el día de hoy vamos a realizar una actividad muy chévere, muy lúdica. Vamos a trabajar nuestra técnica llamada dactilopintura. Aparte de eso, vamos a reforzar en nuestro conteo, ¿cierto? Vamos a necesitar una hojita de blog, un marcadorcito o un color café. Vamos a necesitar pintura. Si solamente tienen un tipo de pintura, un solo color, pueden usarlo. Un lapicero o un color, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a dibujar unos conitos de helado. Entonces con nuestro color, con nuestro marcadorcito, vamos a hacer de esta manera, como si fuera un techito de una casita, al revés. Vamos a hacer 10 conitos, 10 galletitas. ¿Listo? 10 galletitas. Bueno, ya tengo mis 10 galletitas. Miren, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, el siguiente paso. Para esto nos van a ayudar nuestros papitos. Dentro de cada galletita, vamos a numerar del 1 al 10. Pueden hacer las galletitas del tamaño que quieran. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amores? Con la pintura, vamos a poner las bolitas de helado de acuerdo al número. Por ejemplo, acá está el número 1. Entonces vamos a poner solamente una bolita de helado. ¡Ay, qué lindo! Miren, ahora, como yo tengo dos colores, ¿cierto? El rojo y el amarillo, con el dedito del corazón, sigo con el próximo número, el siguiente número, el número 2. Entonces, ¿cuántas bolitas voy a poner? 2, 1 y 2. Miren, qué lindo. Y así vamos a seguir realizándolo con los demás números. Amores, de esta manera quedó todos, todos mis colitos. Miren qué lindo, cómo va subiendo en forma ascendente. Entonces, el número 1, una bolita. El número 2, dos bolitas. El número 3, tres bolitas. 4, cuatro bolitas. 5, cinco bolitas. Y así sucesivamente hasta el número 10. Ahora, yo los invito a ustedes a que realicen esta actividad, que es súper divertida porque trabajamos con pintura, manejamos nuestra técnica dactilopintura y aparte estamos reforzando el conteo, ¿cierto? Entonces, espero disfruten, amores. Un besito grande. Chao, chao.